Ha sido destituido el ya ex entrenador del Ciudad de Murcia, Miguel Álvarez. Es el cuarto entrenador destituido en esta temporada de segunda, que no es un mal promedio para lo que veníamos viendo otros años, ¿no, Manu? No. Es un mal necesario, pero bueno. Si lo comparamos con el año pasado, pues no, pero a mí aún así me parece demasiado. Gol dado el Ciudad de Murcia, ayer en la Marata ante el Racing de Ferrol. Y hay otra vez otro gol más que hace en una acción de estrategia. Ahí marcó Mario Bermejo, el máximo artillero este año del Racing de Ferrol. Un paso de... Este golazo, mira. Sí, Currovacas. Excelente golpeo. Es un jugador que le pega muy, muy bien a la pelota.